¡Los birmanos protestan contra el golpe de Estado militar dentro y fuera del país! En Bangkok, la capital de Tailandia, miles se concentraron este domingo ante la Oficina de Naciones Unidas para reclamar apoyo. Los partidarios de la depuesta líder Aung San Suu Kyi de su partido, la Liga Nacional para la Democracia, han gritado ¡Queremos democracia! Mientras tanto, Birmania ha vivido otro domingo de represión. El ejército ha vuelto a disparar munición real en Vagán, una ciudad del centro del país. Por el momento solo consta un herido. Y desde birmanos han vuelto a salir a la calle desafiando al miedo para protestar contra la Junta Militar en ciudades como Mandala o Rangún, donde las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos. Desde el golpe de Estado del 1 de febrero, al menos 54 personas han perdido la vida por la sangrienta represión de las protestas. Más de 1.200 están detenidas.